Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cancelar tu suscripción o membresía a Crunchyroll Premium o prueba gratuita, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Crunchyroll comparte el mejor contenido referente a la animación japonesa a través de suscripciones pagas, por lo que tiene en total permiso de subir dicho contenido sin causar problemas en derechos de autor o piratería. Además, la calidad del contenido es óptima, ya que posee visualizaciones de alta calidad, por lo que cada capítulo puede reproducirse en resoluciones mínimas y en HD. Esta es una ventaja que posee el sistema Premium. También este elimina cualquier anuncio o publicidad que aparezca durante tus capítulos favoritos y puedan interrumpirte. Por último, las traducciones de los episodios se encuentran disponibles en varios idiomas, y lo mejor de todo es que las transmisiones de los episodios van a la par con los estrenos en su país de origen que es Japón, por lo que puedes disfrutar de tu serie sin esperar más tiempo. Aunque pueda resultar bastante beneficioso el uso de suscripción de Crunchyroll, es probable que ya no desees seguir pagando dicho servicio, por lo que si quieres suspenderlo no te tomará mucho tiempo. Para ello tan solo necesitas ingresar a la página oficial de Crunchyroll, desde tu navegador de preferencia, y con tu cuenta iniciada vas a seleccionar en perfil. Aquí se abrirá un menú en donde presionarás en configuración, esto te enviará a otra página en donde encontrarás un listado de opciones, en tu caso vas a presionar sobre estado de la suscripción premium, y automáticamente en primera opción tendrás el estatus de la membresía, allí verás toda la información referente a tu suscripción. El último paso lo harás en la casilla llamada cancelar la membresía, o en el caso de que estés suscrito al estado premium a través de la prueba gratuita te aparecerá de esta manera. Debes tener claro que si cancelas la membresía teniendo el acceso con los días gratuitos, dicha prueba se verá terminada automáticamente. A diferencia si la suscripción fue paga, entonces la cancelación se efectuará luego de terminar el mes del servicio, por lo que aún se puede aprovechar lo que quedan de días en el servicio pago, hasta que la cancelación se realice por completo. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!